Hola amigos y amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo vamos a ver la recompensa de hoy lunes, cómo va la cosa y decidiré unas cosas que vayamos teniendo sin más Recompensas de Squad Battle, Megasovir, un artículo sin asignar que es la camiseta en vano el primero de oro premium es Barotelli Barotelli Mendea creo yo que es transferible, transferible, transferible transferible No me pierdo No me pierdo No me pierdo No me pierdo Transferible 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 Forrest Forrest Gant Vamos a ir a por el Megasobre Ya empezamos Con las calentidades Fernando Torres Vamos a mencionar Todo esto Ya veremos ¿Dónde lo usamos? Bueno Cambiamos el artículo ¿No? A Tello Enviamos Enviamos a Transferible A Tello ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Todo esto? Sí Duplicada Pues nada 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 Enviamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé por qué Y ahora comperemos precio ¿Qué es esto? 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 ¿Son aprovechables? Sí Vale que lo sé Pero a mí son vendibles Y esto hace que yo tenga una gran media de monedas Digamos que me llega a ver Ya tengo al principio del juego Mira dice guay porque ya no tengo que estar fichando a nadie Pero ahora que no tengo que estar fichando ¿Y este pulso? ¿Es donde se puede estar fichando? Es cuando yo tengo que estar fichando Bueno, yo tengo que estar fichando 요 ¿Dónde se puede salir Por favor Los cinco sesiones ¿ sente? Doctor, ¿es cierto? ¿Lo siento aquí? ¿HHHH q ¿Está fichando la dicha ¿Lo siento? ¿Su ¿Qué es esto? ¿Neo? ¿Puedo ¿Y tú? ¿Qué es lo que je-me Gracias. Son monedas que si me ayudan, guay. Bueno, en Fusion tenemos hecho plata uno, no, plata tres, perdón, plata tres, hemos dejado de jugar hecho partido, no estamos muy cómodos con la televisión, ya lo sabéis, ya lo he hecho varias ocasiones. Bueno, en Division Rival teníamos el lujo de no haber perdido. Digo no haber porque, bueno, algunos se perdió al fin de semana. Tampoco se jugó mucho a Division Rival, ¿eh? Para no comprometer nuestra posición, ya que seguimos fluctuando entre ascender o no ascender. En FUT Champions, pues miren, ya tenemos lo que tenemos y lo que nos toca. Y ya veremos, chicos. 32 puntos para llegarnos a FUT. Bueno, creo que ya me voy. Y gracias por todo, amigos, amigas y nada. ¡Gracias! Gracias. Diferente. Gracias.